Revisión Revisión Peradeado Prれbé Señor Pequeño Para el participado Tengo una Camperenera Politea Blanca de la Manga Caprichazone El otro tiene una campanera negra, pantalón corto. Pues si, me dirijo, estamos acá, no va. Ahí me informamos de historias que cruzaron para adelante San Fernando. Aparentemente rompieron el video de un vehículo y yo trajeron pertenencias. ¡Suscríbete al canal!